Yau, yau, yau Él me puede llamar más temprano si querés bebé Yo no tengo problema porque vengo y lo probé y solo hago así Yo voy a empezar por el red Voy a gankearte en mí también Y después voy a cargar el game Porque soy el mejor de este juego Puedo rimarlo lento, puedo rimarlo muy rápido Y hacerlo como muy violento Puedo rimarla perfecto Puedo rimarla despacio Y con flow como un marciano Que conoció el espacio exterior Bueno, con esta base vengo a improvisar Si no me ayudan en el red Toda la vida voy a gastar Un saludito para mi mamá Un saludito para mi papá que no entiende un carajo De lo que pasa en la casa Por eso con mi hermano lo carreamos Un capo mi viejo el pelado Siempre me ayudaba cuando era chico en tercer grado Muchísimas gracias a toda la gente que dona un dólar para el Audi Ya lo voy a tener Una cachorra van a subir Van a sentirse bien arriba de él Y después van a subirse también Arriba de mi pene Puedo metérsela hasta su vientre Yo voy a atravesarla con mi sable Corvo Se me dobla para un costado Y se la meto todo el choco Rabeo bien fluido En etapas instrumentales Que me dicen que no lo hago con clase Si hacer la flauta también Puedo hacerlo muy bien Puedo hacerlo muy mal Cuando juego con Lee Sin Todos me empiezan a fanear Cuando juego con Lee Sin Puedo intentar mecaniquear Cuando le tiro la Q Después le voy a tirar un guard Un guardo atrás para intentar patearla para medio de la team fight Si lo hago bien lo vamos a matar Si lo hago mal me van a reportar Yo así lo hago Así lo hago tranquilo En el desenlace suelo matar a todos los mendigos Puedo tirarme una puta Puedo decir que sos mi amigo Pero la verdadera cosa es que vos sos un choto amigo No sé a qué hora voy a llamarte hoy bebé Pero la idea es que sea una hora Bueno me llamaron más temprano Cuase Yo soy una persona que tiene mucho flow Puedo hacerlo lento o puedo hacerlo rápido Y eso es parte del show Muchísimas gracias a toda la gente que entra a todo mi stream Pueden llevarse un buen show O pueden llevarse una mierda de stream Ya, repetir todas las palabras Pero no importa porque soy obra cadabra Ey, lo hago rápido, lo hago lento Pero mi cabeza se estalla Ey, explota Y te dice lo que está pasando Puedo hacerlo en tres cuartos Como MKS En este cuarto Ey, en este cuarto Voy a meter un par de dobles Y un triple con el que te parto Yo, te duele Que yo te meta el porongo Te duele más que tu propio parto Ey, sacas un hijo de tu vientre Ey, esto es lo que se siente Ey, yo rapeo mejor que grafo Y él lo sabe y lo siente Yo, es lo más que se lamente Es normal que se lamente Porque sabe que lo siente Siente mi pito en su culo Siente que soy el mejor El mejor del mundo Siente que mi talento Es absurdo No le estoy pegando a la base Pero me chupa el Puedo matar a la Sira Ey, puedo descansar A mi amiga Él quiere friciar Pero no lo vamos a dejar Él quiere friciar Pero no lo vamos a dejar Porque yo tengo una metralleta en la cara Ey, rápido, improvisado Y lo hago flama Lo hago como Dreadkilla O como Lidquilabrada No tengo problema en matar A la puta de tu hermana Pero mejor Me la voy a coger Arre Sé que se sorprendieron Con mis mecánicas Hace mucho que no Fluía en una base de rap Suelo hacerlo bien tranquilo Y a ustedes lo voy a deleitar Si ustedes no me conocen Hoy me van a conocer Igual Un saludito Para toda la gente Que se banca mi rap Yo estoy cebado Y vengo a improvisar Mientras aprendo junglear Aprendan a junglear con el Goku Que pueden enseñar Aprendan a junglear con el Goku No les va a ir mal Aprendan a junglear Aprendan a junglear Yo soy el mejor jungler de las Pero me bañaron los putos de Riot Que no la ponen nunca más Yo puedo Me trape un poco No importa Porque me voy a la base Pongan bases Pongan bases Estoy encendido Estamos encendido El que no ande con nosotros Da jodiu Jodiu Ey Castigan a la hipocresía Castigan a la hipocresía No me importa Porque igual Me he garcho A la puta de tu tía Ey Hasta tu madrina Lo sabía Vengo Arranco Y te parto la María O me he tomado un tía María Con tu sobrina Ja No, no Algo lo tienen que aceptar Tengo un flow Que se eleva fuerte Yo solo quiero que acepten eso Porque es la realidad Es la realidad real Yo tengo un flow criminal Vengo y lo hago en este paso Según la instrumental No tengo problema Suelo hacerlo igual Puedo improvisar Puedo deleitar A toda la gente Que quiere escuchar Mi rap Es real El tuyo No, papá Vienen a stuñar Voy a poner un guard Voy a intentar ganar Ey Puede ser Que quieran matar Una fiora Una fiora Vengo a carriar Yo soy Coscu Tengo todo lo que necesita Un freestyler Para hacerlo en esta base Voy a hacer un highlight De lo que acabo de hacer Pero no por la jugada Sino por el freestyle Ok Lo voy a meter Bien Papá Así lo hago Nomás Yo Ta-ta-ra-ta-ra-ta